La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El primero de enero de este año inició en sus funciones el Instituto de Salud para el Bienestar. Es una nueva visión de la salud en México tendiente a fortalecer enormemente el enfoque preventivo que nunca debió perder el sistema de salud pública de México. En los últimos tiempos, las décadas de dominio neoliberal fueron provocando deliberadamente la escasez de medicamentos, de equipos, de materiales, para permitir la entrada del capital privado en un sistema público. Así, la escasez de medicamentos obligó a los derechohabientes a recurrir a las farmacias privadas y a gastar dinero de su patrimonio. Y lo mismo ocurría con la subrogación de los servicios de análisis clínico, de equipos para las intervenciones quirúrgicas y muchas otras cosas más, desde el mantenimiento o la limpieza. El Insabi no está teniendo una buena acogida de parte de los comentaristas favoritos del viejo régimen, del régimen neoliberal. han tomado este tema como un arma para desbalancear, desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el nuevo gobierno que promueve la cuarta T. Lo importante que hay que entender es que un sistema enfocado a la prevención de las enfermedades a la atención primaria de la salud y, sobre todo, un sistema orientado a atender a todos los mexicanos, es muy distinto a un sistema en donde la salud se considera una mercancía, una mercancía en la que muchas personas, muchas empresas van a hacer negocio. Por esa razón, hay resistencias de quienes se van a ver limitados en sus ingresos, dado que el gobierno ya decidió impedir esos negocios. Por ejemplo, con la fabricación y distribución oportuna de medicamentos, cuya adquisición va a ser en paquete muy amplio, lo que va a implicar ahorro muy importante de recursos del fisco nacional. Hay que señalar también que, frente a las críticas de muchos comentaristas, la Organización Panamericana de la Salud, en voz de su directora, decidió concurrir a la ceremonia de toma de protesta de la nueva dirigencia del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. La directora de la Organización Panamericana de la Salud señaló que estaba muy contenta de ver el esfuerzo del nuevo gobierno para cumplir los compromisos de nuestro país con la organización que ella representa en el sentido de garantizar la lucha contra las inequidades en el ejercicio del derecho a la salud y el compromiso de garantizar en todos los niveles que es este derecho máximo para el 2030. Por lo pronto, el director del Instituto, el señor Ferrer, ha señalado que todos los afiliados al Instituto o al Seguro Popular van a tener acceso al sistema de manera automática. Todos podrán ir a la unidad de salud más cercana y recibirán las atenciones que se requieren. También ha señalado que el acceso al tercer nivel será gratuito en un momento posterior. Por lo pronto, van a fortalecer mucho tanto el primero como el segundo nivel de la atención y el tercer nivel, esto es, lo de las especialidades, irá siendo gratuito en la medida en que vayan fortaleciendo tanto la cantidad como la calidad de ese nivel. Por lo pronto, no hay que darle muchas vueltas. El debate es, ¿queremos un sistema orientado a la prevención o queremos un sistema orientado a que la salud sea una mercancía? La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.